Hola relajados, sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar reaccionando al capítulo 2 de Sayonara Yusei con Ichiwa Jinsei Bueno, en el anterior capítulo vemos que el dragón reencarnó en un humano llamado Dolan, ¿no? Después vimos que Dolan tuvo que ir al pantano para ver qué pasaba, ¿no? Lo que sí es que se encontró con un elemental y se encontró con Selina que es una ramia, ¿no? Lo que sí es que ellos dos se enfrentaron contra el elemental y pues lo pudieron derrotar, ¿no? Lo que sí es que la Selina está de viaje porque quiere buscar esposo a sus 17 años, ¿no? Porque así siempre ha sido en su raza, ¿no? Y pues las damias siempre son mujeres y no hay machos, ¿no? Significa que busca de cualquier raza supongo, ¿no? Hasta ógulos, goblins y todo el cuatón, ¿no? Lo que sí es que se separaron los dos, pero nosotros sabemos que se van a encontrar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal este capítulo. Si les gusta esta reacción, no olviden poner su relajado like, suscribanse y compartan el video para que llegue más relajado. Si también no se les olvide, activa la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Ahora sí, relajados. Vamos con la reacción. Ah, la Selina. Todavía no ven que tiene cuerpo de serpiente para abajo, ¿no? No mames. Bueno, pues sí, sí se asustan, pobre. Una nueva amistad. Ay, qué pedo con esa poción, güey. Te cruzan mucho a las tareas que requieren precisión. El gatito con sus manos. Eres la puesta. Bueno, ya sabemos que le gusta la tipa. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Vete a jugar. Vete a jugar. Bueno, necesitaba medicina, ¿no? es de un nivel altísimo lo que pasa que no entiendes bien la medicina mágica lo que se le complica a convertir tus fracasos venenos en antídotos está bien haciéndose desperdicia en cada anime como que da las gracias es distinto o no especialmente cuando son animes de fantasía este mitad lo más imitar el vaca o parte va diga leche sabe que está de edición esto es la primera vez que veo algo así sí se le gustó ahí está la tipa de que tengo mis dudas todavía y creo que hay alguien más todavía sigo diciendo estamos estudiando con manguro vamos a ver que todos conocen a Dona, todos pues yo le diría en caso de que puede haber un problema o se va a encargar el tipo también puede ser me resulta familiar a lo mejor si es Serin y y si es Serin bueno el encuentro fue muy rápido no, pues de qué momento este güey no se inmute el que tiene es Serin ala, a ver bueno este güey puede ir con todo si quiere al mirarlo de los es un instinto natural bueno ya le dieron en la cachita bueno también porque el anterior metió un dago pero a todos les dio miedo si vienes a buscarme quería verte si vivimos junto bueno esta tipa lo va mal pensado no lo hace por el automotivo jaja que vivimos en tu realidad un plan que te ayuda a ti también bueno si esta con Doran no creo eh y si mi hermano se va ah bueno eso si también si es cierto y tus pueblos como la mía creo que te aceptarán enseguida bueno es un buen comienzo me hará la vida más agradable jaja si te estuviera cortejando jaja jajaja jajaja este estaba buscando por otra la razón energía vital conmigo de nuevo es curioso que le diga energía vital no ah no yo pensaba que deliciar en su lo que comió jajaja así que de eso así que si le gusta eso que le compartan la energía volvió a ocurrir que va que esta pasando que es el rastre de una serpiente enorme asoma mi torno a 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 mi torno bueno esa esta serina que deja que a su precio que queda dejárselos a ellos como esto quería dejarnos una ofrenda todos los días ese te voy a estar riquísimo jajaja jajaja yo lo hubiera de dado bueno si te están llevando comida a ver si no se le complica eso si eh que no le vayan a hacer algo cuando lo vean tal división entre humanos y mozos no se está dejando ofrendas es que es que no es mala para nada ahora yo tengo los resultados de la predicción es lo mismo que que están diciendo eh con la fase final del plan a ver si sale bien eh que será que desaparezca parece que ya están menos celosos la cazada la cazada y debemos avistar a una dama pero es buena la tipa ya cuando la conozca van a decir es un pan de dios a su papá el niño tenía cuernitos no si no pues necesitamos para la parte final del plan es que no se va a hacer la sacerdotisa de la dios amane recibirán con los brazos abiertos a ver bueno tiene nervios a ti tengo que salvarte ah así que va a ser que estén problemas este dólar y sin ser y no lo va a salvar ¿no? tu madre a ver si lo hace todo bien a ver como les va a salir con su plan o no me almoces otra eh no mames vale a ver el oso eh bueno todavía funciona lo del plan de dólar eh más o menos hay que tener mucho cuidado no mames no mames no mames a la verga a la verga no sabés que podías hacer eso serina eh a la ver como lo miraba estos güeyes ¿es en serio? ¿es en serio? ¿es en serio? ¿es en serio? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.